Hola amigos bienvenidos una vez más al canal. Hoy hablaremos sobre las lenguas indígenas que más se hablan en México. La lista se elaboró con base en la encuesta intercensal de 2015 que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En el país se hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes lingüísticas, lo que ubica a México entre los países más ricos en diversidad cultural. Los resultados de la encuesta intercensal permiten estimar que 25.7 millones de personas se autorreconocen como indígenas, pero solamente 7.5 millones hablan alguna de estas lenguas. La población mazateca se compone de más de 305.000 miembros. Se ubican en regiones como La Cañada, Zona Serrana y el Valle de Papaluapan. La lengua cuenta con más de 236.000 hablantes. Al noroeste de Chiapas se encuentran los choles. Grupo étnico con más de 250.000 hablantes. Hay alrededor de 411.000 totonacas en nuestro país. Gran porcentaje de esta población está en Veracruz y Puebla. Las personas que hablan esta lengua son más de 265.000. Las personas que hablan esta lengua se ubican en los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Veracruz y el estado de México. La lengua cuenta con más de 310.000 hablantes. Los zapotecos se encuentran principalmente en diferentes partes del estado de Oaxaca, entre ellas la Sierra Zapoteca, el Istmo de Tehuantepec y el Valle de Oaxaca. En México hay más de 470.000 personas que hablan la lengua zapoteca. Los tóxiles se encuentran principalmente en el estado de Chiapas y la población hablante de esta lengua es de más de 480.000 personas. Los mixtecos se ubican principalmente en algunas partes de los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca. La población mixteca está conformada por más de 700.000 personas. Hoy en día hay más de 510.000 personas que hablan esta lengua. Los celtales comparten muchas similitudes con los tóxiles. Un ejemplo es el territorio. Ambas poblaciones se concentran en el estado de Chiapas. La población celtal que habla la lengua se compone de más de 550.000 personas. Las personas que hablan la lengua maya se encuentran en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y en otras regiones de Centroamérica. En nuestro país hay casi millón y medio de habitantes mayas de los cuales más de 800.000 hablan la lengua. Los hablantes del náhuatl se ubican principalmente en el sur de la ciudad de México y en otras regiones de los estados de Puebla, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, entre otros. Actualmente hay más de 2 millones de náhuatl en México, por lo que son el grupo con mayor cantidad de hablantes de una lengua indígena en nuestro país, teniendo más de 1.700.000 hablantes. Esto fue todo por hoy amigos, si te gustó el vídeo dale manita arriba, comenta y compártelo. Si aún no te has suscrito al canal es tiempo que lo hagas, es fácil y rápido. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones de los próximos vídeos que iré subiendo. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!